Cuarteto de Cuerdas y Piano en Roca El Cuarteto de Cuerdas de Fundación Cultural Patagonia festeja sus 15 años de existencia el próximo sábado 21 de septiembre en Roca El grupo compartirá en el escenario con el pianista Fabricio Danay en un concierto que contendrá obras de Beethoven y Brahms La cita será a las 21 en el Auditorio Ciudad de las Artes Reinas de Sal, única función de la obra dirigida por Nadia Evangelista y protagonizada por Romina Lavín Hoy a las 21 y 30 en la Conrado Cultural Entrada General, 50 pesos Ensamble de guitarras en Allen El ensamble de guitarras del Instituto Universitario Patagónico de las Artes IUPA actuará el próximo sábado 21 de septiembre a las 21 y 30 en el Teatro Municipal de Allen con el concierto Músicas sobre Música Más teatro en la Conrado Cultural esta vez con Mujeres en Redes Mujeres que sienten, se cuestionan, disfrutan, contemplan, buscan, deciden un encuentro que cambiará sus caminos, el universo femenino el sábado a las 21 con entrada general que tiene un costo de 50 pesos y anticipadas 40 pesos Arbolito en Roca la banda de raíces folclóricas continúa presentándose en los escenarios del país con su último disco Acá Estamos Hoy darán un show en Roca a partir de las 23 en la Escuela Especial Nº 1 de Calle Santa Cruz 2250 El teatro de la estación presenta Tan Brutas Comedia negra y mordaz que de la mano del humor, suspenso e ironía nos muestra un universo caricaturesco femenino construido a partir de las anécdotas pasadas apta para adolescentes a partir de los 13 años y adultos La presentación es el sábado a las 22 en Roca Javier Martínez en el Cine Español El reconocido baterista, cantante y compositor de rock argentino fundador y líder del grupo Blues Manal se presenta en el Cine Teatro Español de Neuquén Capital el sábado 21 de septiembre a las 21 y 30 Nueva Peña Folclórica en el Centro Cultural La Municipalidad de Cipolletti invita a la comunidad a participar el sábado 21 de septiembre a partir de las 21 horas a la Peña de Cultura a realizarse en el Centro Cultural Municipal de Stoschi y Tres Arroyos En esta oportunidad la Peña es organizada por la agrupación por siempre Malvinas Argentinas quienes ofrecerán un gran espectáculo folclórico Científicos del Palo El trío marplatense llegó a la región para presentarse en el bar de General Roca Willy Dixon Científicos del Palo propone mucha actitud arriba del escenario fusionando rock con base funk La propuesta es para hoy a las 20 horas Ciclo de Música Clásica El viernes 20 a las 21 horas se va a realizar un nuevo concierto del Ciclo de Música Clásica y Contemporánea Solistas del Mundo En esta ocasión será la clarinetista Griselda Giannini junto a Bruno Més en piano quienes invitan a disfrutar un exquisito repertorio Las entradas anticipadas para el concierto en Casa de la Cultura tienen descuento y están a la venta en la institución Flamenco Nueva función de Elementos La compañía de baile Flamenco Arsa y Toma presentará nuevamente su última producción Elementos el sábado a las 21 y 22 horas en Sala 2 de Casa de la Cultura Espectáculo con 14 bailaoras NC